Fue por Candia que encontré en un rancho entre las sierras la moza tierna que canto yo era fiesta familiar, cumpleaños de la moza mejor que rosa era esa flor ondulaba el acordeón, una máxima liviana y daba las ganas de baile a entrar yo le digo me permite y ella dijo como guste de usted el cumple puede atinar vino de la ciudad, vine de Tacuarembó solo pa' verme a mí, su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gaso azul y allá me olvidará que no vea más la luz no vea más la luz